El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León inaugurará ese día a partir de las 5 y media de la tarde en el Gimnasio del Polioportivo el Campeonato Cantonal de Fútbol Sala, categoría 2000-2001, tanto en masculino como en femenino. Por medio de esta competencia se busca proyectar a los futuros jugadores del cantón, además de la formación de valores en cada uno de los participantes. Las inscripciones ya están abiertas para los diferentes centros educativos que deseen participar. Este proceso se cierra el viernes 31 de agosto, después de esta fecha no hay posibilidad de inscribirse. Los equipos deben de presentar la inscripción con un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12. Dentro de esta podría haber un máximo de dos niñas para jugar mixto. El campeonato se jugará todos los lunes y será en partidos con dos tiempos de 15 minutos cada uno. Los participantes que se presenten a la inauguración obtendrán un balón y el que no se presente se le castigará con una pérdida de tres puntos.